a Torres del Paine, a nuestra gran amiga Anaí Cárdenas, que está con nosotros, quiero saludarla. Anaí, qué gusto de tenerte con nosotros en esta mañana aquí en el estudio para conversar sobre lo que ha sido este año como autoridad comunal de esta linda localidad de Torres del Paine y sobre todo, bueno, hacer un pequeño balance también de lo que se viene, los proyectos, las expectativas, las proyecciones que tiene esta comuna que ha crecido tanto. La verdad que es un balance muy positivo, muy contenta por todo lo que hemos avanzado como comuna, también por el trabajo de los funcionarios y funcionarias del municipio de Torres del Paine, que obviamente son el eje principal para una gestión, y el compromiso de todos, el compromiso también de parte de esta alcaldesa, del consejo municipal, siento que hemos avanzado, tenemos varios proyectos en ejecución, obras ya terminadas, también por la parte social, le hemos llegado a todos los rincones con el departamento social, con Dideco. En la parte educación, bueno, todos sabemos ya esta ley miscelánea salió aprobada, tenemos un año más la educación y siempre he sido muy clara también con los profesores, hemos compartido este último tiempo también celebrando y terminando el año escolar, y el compromiso también de esta alcaldesa está en la educación, independientemente de que vamos a entregar el próximo año, siempre vamos a estar muy vinculados porque hoy día las escuelas son el centro, los niños son los que le dan vida a esta localidad, están alejadas. Así que yo siento que hemos avanzado en educación, en salud, en los proyectos, y lo principal siento que la comuna se volvió a activar con el tema del turismo, hay trabajo, estamos como volviendo a la normalidad, independientemente de que aún seguimos en pandemia, y por lo tanto tenemos que seguirnos cuidando, pero en ese sentido uno apuesta a que el trabajo se está haciendo y se está haciendo de la mejor forma, con mucha claridad, con mucha honestidad, con mucha transparencia. ¿Qué proyectos están ya concretados este año 2022 y qué es lo que se viene para el próximo año? Bueno, uno siempre tiene sueños, anhelo y seguimos apostando al plan de zonas extremas que esperamos que se active y podamos comenzar a trabajar en proyectos emblemáticos e importantes, como la luz hacia Cerro Guido, ¿por qué no pensar en el gas natural a Cerro Castillo? Estamos trabajando también con la dirección de arquitectura del MOP para tener un nuevo edificio consistorial para los funcionarios y funcionarias de nuestro municipio. Entonces son proyectos que queremos, obviamente, ya que comencemos a trabajar el plan de zonas extremas para obviamente postularlo y poder darle un cambio de vida también, que haya una equidad territorial con sectores bastante apartados como es Cerro Guido. Estamos trabajando también, hoy día estamos terminando un proyecto de iluminación en Cerro Guido y también en Villa Río Serrano. Por otro lado, en Castillo estamos trabajando en el mejoramiento del agua potable, alcantarillado. Son obras que ya están prontas a culminar y que obviamente son necesarias para las comunidades, para los habitantes, a nuestros vecinos de Cerro Castillo, de Cerro Guido y Serrano, la parte iluminación en la noche. Ya Guido se ve bastante, va cambiando en el sector bajo, donde tenemos la posta, donde está Carabinero, que tenga iluminación. Se ve bonito, sí. Se ve, aparte de bonito, obviamente también para aquellos que quieran caminar en la tarde, en la noche. Entonces le cambia, yo digo la vía, le cambia el estar en un lugar tan apartado. Bueno, también terminamos un proyecto bastante lindo por el 7% de la parte social, que fue para los adultos mayores, donde la terapeuta trabajaba con los adultos mayores. También se le entregó un complemento de ropa de abrigo, útiles de aseo. Y es interesante porque la terapeuta va, trabaja, está con ellos, conversa, que muchas veces la persona que está en un lugar solo necesita un momento de poder compartir, le deja sus ejercicios, después le hacen otras visitas. Así que ha sido un proyecto bastante interesante y eso fue a través del 7% del FNDR del gobierno regional. Así que mi agradecimiento también al gobierno regional, porque siempre nos están apoyando en todas nuestras actividades. También terminamos un proyecto muy lindo que lo pusimos la semana pasada, lo terminamos y lo sensibilizamos, lo dimos a conocer a la comunidad. Un proyecto de fotografía y también en conjunto con la unidad de medio ambiente. Así que han sido proyectos que han estado involucrados los habitantes, los funcionarios, algunas personas también que han querido concursar por el tema fotografía y que va quedando también un registro, hemos hecho cápsulas audiovisuales. Entonces nos van quedando materiales para poder mostrar, para poder difundir a todos aquellos que obviamente les gusta, donde rescatamos la parte de los antiguos habitantes, de un poco de flora y fauna, paisajes. Entonces son proyectos bastante interesantes, son proyectos pequeños, pero sí que llegan mucho a la comunidad. Claro. Muy fuerte fue el ámbito social al que se tocó este año, ¿no? Sí, el ámbito social es importante. Hemos hecho, si bien es cierto, hemos hecho muchas salidas a terreno. A veces, el caso mío me falta el tiempo, pero trato de llegar a todos los sectores. Igual la fiesta de Navidad para los niños y niñas de la comuna. Y aquí mis agradecimientos a todos aquellos que hicieron posible esta magia del viejito pascuero, de las ayudantes, del viejito pascuero, de todos, de los conductores, que llegamos a los distintos sectores con los regalos, con las canastas navideñas y que uno trata de abarcar a todos los habitantes. A veces, obviamente, los recursos son súper escasos, pero tratamos de que todos puedan compartir un momento de alegría con lo que llegamos. Claro, que alcance para todos. En el fondo eso es lo más importante. Yo sé que también que hace poco tuvo una reunión con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo por el tema de las casas que se van a construir. ¿Cómo va ese proyecto? Ese proyecto, nosotros tenemos una entidad patrocinante que es Alfa y ahora, ya esta próxima semana, antes que termine, antes del 30, ellos van a ingresar el proyecto al MIMBU. Y estuvimos reunidos, estuve reunida con el Ministro de Vivienda y donde le solicité y le pedí que necesitamos que ese proyecto Plan Esperanza sea financiado y que está con recursos de emergencia. Así que esperamos que así sea. La verdad que el Ministerio de Vivienda quiere llegar a todos los lugares rurales y en este caso, en Torres del Paine, específicamente en Cerro Castillo, ha pasado muchos años que no hemos tenido viviendas sociales. Esta es una población muy bonita, son 10 viviendas para 10 familias y estamos con todo el apoyo de parte nuestra. Y por lo mismo le entregamos esto a una entidad patrocinante porque como municipio no íbamos a ser posible de poder entregar el proyecto y que ya la próxima semana eso se va a ingresar. Así que esperamos que lo pueda financiar y yo creo que va a ser así porque se mostró muy abierto el Ministro. También yo les destaque el gran compromiso que ha tenido el Ceremi y los funcionarios de vivienda de Magallanes con este proyecto porque obviamente constantemente estoy llamando, estoy haciendo gestiones para obviamente poder financiar este gran proyecto Esperanza. Y también salimos favorecidos con un proyecto también de vivienda pero un centro comunitario. Así que los próximos meses ya vamos a estar trabajando, firmando seguramente algún convenio con ese proyecto que por el momento nos avisaron que sí va en buen camino. ¿Cómo está funcionando el tema vial, el tema del mejoramiento de los caminos del parque y de toda la zona en realidad de ustedes, la comuna? Yo he recorrido harto porque este fin de año hemos recorrido por toda la comuna con tema social. Hay sectores que está bastante transitable, bastante bueno. Obviamente hay algunos sectores que es normal que por el gran tránsito este movimiento que hay que está en malas condiciones. Hoy día uno de los lugares más conflictivos que teníamos y que a veces nos llaman, a veces hasta nos critican porque piensan que el municipio tiene que hacerse cargo era el sector Trespaso y eso ha ido avanzando. Está en bastante buenas condiciones con una solución provisoria pero que está seguro hoy en día. Están trabajando en eso, quedan muy poquitos metros para que quede mucho mejor pero se le ha estado dando solución. Yo he estado en constantes conversaciones con la directora de Vialidad, con la Ceremi de Obras Públicas y de hecho el día lunes 26 vamos a tener una reunión online junto al Consejo y con la Ceremi más la directora de Vialidad. También por estos temas que obviamente había muchos reclamos pero siento que se ha ido avanzando. Los caminos interiores del parque la semana pasada estuve transitando, están en bastante buenas condiciones. Así que siento que, claro, es un camino de tierra que con el recorrido, con el tanto flujo vehicular se va echando a perder a diario pero en las oportunidades que me ha tocado ir, sí, hay momentos que están en malas condiciones pero en los últimos tiempos siento que se está haciendo el trabajo y esperamos que así la global y la otra global mixta siga manteniendo obviamente por todo lo que se viene en esta temporada de verano. Claro, ¿hay algún proyecto para asfalto en algunos sectores? ¿Hay torres de pene? Bueno, ya comenzó la tercera etapa de Castillo III. Ya estamos transitando por unos desvíos, así que eso va bastante avanzado y Castillo II, la verdad que el pavimento está a poca distancia de llegar ya al cruce del Paine así que esperamos el próximo año ya estar transitando hasta la entrada al Parque Nacional de la Ruta 9 hacia el Parque con un pavimento de primer nivel. ¡Qué maravilloso! Eso también se agradece, se agradece esta tremenda inversión que está realizando el gobierno para transitar en caminos seguros en torres del país. Bueno, Ana, y finalmente tu reflexión de este término de año, tu saludo, tu mensaje para esta Navidad a todos quienes te están viendo, escuchando y bueno, los deseos, los buenos deseos para todos quienes te están escuchando en este minuto y viendo. Bueno, yo siento que este año tengo que ser una agradecida de la vida. Hemos avanzado mucho como comuna. Hemos, con proyectos importantes, con obras ya en ejecución y terminando. Ha sido un año positivo y que obviamente vuelvo a agradecer a todos aquellos que me acompañan en mi gestión, al equipo de confianza, a los funcionarios y funcionarias del municipio y a la comunidad también, porque la comunidad se ha hecho partícipe de todas nuestras actividades. Han disfrutado de todos nuestros eventos, de nuestros proyectos. Así que para ello va mi agradecimiento y mi reconocimiento. Y obviamente mi compromiso está desde el primer día que asumí nuevamente este nuevo desafío. Por otro lado, como ya es prácticamente fin de año, desearles a cada uno de los que me están escuchando que el próximo obviamente sea mejor, que tengamos una buena salud, que se nos cumplan todos nuestros deseos, nuestros anhelos, que disfrutemos en familia para todas aquellas familias que ya están regresando, nuestros hijos, hijas de los estudios, a disfrutarlos, a compartir y a disfrutar con mesura, con responsabilidad en familia. Yo siento que es el momento para darse un ratito y compartir, compartir en familia, con los amigos, con los hijos que están regresando de las universidades, los institutos y que el 2023 sea para todos mucho mejor que este año. Muy bien, los mismos deseos también para ti, Anaí, de parte de nosotros como canal y desearte siempre el éxito y, bueno, si le va bien a la alcaldesa en su trabajo, le va bien a la comuna. Así que eso es muy importante. Muchas gracias, Angélica. Igual para ustedes, para el canal, para Milodón, para cada uno de sus integrantes, los mejores deseos de esta alcaldesa y que el próximo año sea mejor.